Ya nos ponemos en onda, que voz, que voz por Dios, y la que vas a escuchar ahora es la de Maximo Villanqui. Maxi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo otra vez y otra vez y otra vez a Noche Alucinante. ¿Cómo andás? Hola Chacha, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches a la comunidad bahiense que nos escucha. Así que bueno, muy contento de esta invitación y este motivo que siempre venía a charlar y escuchar un poquito de Sweet Reggae Music, es más que una alegría. Con Maxi siempre tenemos lindas escenas, charlas, escuchamos vinilos, hablamos de cine, de música y de algo más. Continuamos siendo Noche Alucinante fuera de micrófono, pero siempre estamos en contacto, una gran amistad. Y dije, ¿a quién voy a llamar? Se fue Lipper, ¿a quién voy a llamar? Digo, le voy a llamar a Maxi, le voy a molestar un toque. Te lo dejo a vos porque ni sé por dónde arrancar. Mirá, es buena tu observación porque más que lo que se va a decir, lo que hay que tener en cuenta en momentos como este es lo que no se va a decir. Porque hay tanto sobre la vida y la música que dejó Lee Perry que lo difícil es que no contar. Después, bueno, la charla irá fluyendo, como esperemos que alguna influencia de Holly Perry es eso de que las cosas fluyan, de la improvisación. Así que como también sabemos que el tiempo siempre nos corre un poquito detrás, vamos a dar un comienzo a este momento para Lee Perry con un segmento. Aprovechamos la gente que, bueno, que puede disponer un dispositivo para mirarlo y los que no igual es bastante rico en cuanto a sonidos, así que lo van a disfrutar igual. ¿Qué te parece si mandamos el primer documental? Vamos. ¿Qué te parece si mandamos el primer documental? ¿Qué te parece si mandamos el primer documental? He's not only a record producer. He's a songwriter, a poet, a musician, a video expert, and overall a rasterman. The man I'm talking about is none other than Lee Scratch Perry, better known in Jamaica as the upsetter. Crucial. Rolling! His name is flashing lightning. Positive vibrational miracle Jessup. Magic Emperor Rastafari. His imperial majesty Emperor Elisselassie I. Los of a laza kings of kings conquer and love, revenge, relicts of god like of the royal who tried for the ruler. More than 150,000 hands. More than 150,000 hands. More than 150,000 hands. More than 150,000 fans. Doremi Fasso Latido. Music Papa. Where is Mama? bueno entendí lo principal ahí bueno él se presentaba quise arrancar con esto porque primero a ver estamos en un programa de decir de cine y me pareció un buen arranque traer un un fragmento de este documental que se llama la vida y la música de lee scratch perry que lo encuentras ahí en el canal youtube y está narrado por benicio del toro y básicamente ya había un presentador que lo daba sus principales características en ese momento todavía vivo que eran de productor de cantante pero sobre todo decía de un rastamán y después venía lee perry que me pareció interesante que los que estén del otro lado conjuntamente con vos ya nos hagamos una idea de quién era lee perry en persona porque al hablar de lee scratch perry no podemos dejar de lado su presencia una persona con una presencia muy impactante en escena muy enérgico ahí lo veías moverse para todos lados de alguna manera declamando bajando como especie de rezos pero también una manera de presentársela hacia mí hacia 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 la sociedad y hacia la gente que lo rodeaba él se se auto denominaba una especie de mesías y la idea del sincretismo entre religión música y es persona mesiánica en lee perry lo va a acompañar a lo largo de toda la carrera hay que tener en cuenta a ver algunas cositas para ir de lo general a lo particular lee perry fue un productor de discos pero también fue una una de las tres patas se podría decir de los generados de los creadores del dab del dab music que es un para algunos lo entienden como un subgénero del reggae es como una derivación pero también cobró con el álbum a lo largo del tiempo cobró importancia per se es decir hoy se habla de dab como un género aparte entonces te decía la figura del iper hay que dividirla entre el productor y el creador del dab por decir dos títulos como para empezar a organizarnos dentro de su rol de productor ha grabado con gente como estamos escuchando ahora a max romeo una de las voces más conocidas del rey ha grabado con de heptons ha producido por ejemplo el tema pressure drop que luego de toots and the mitals que en la versión de los clash es el tema o sea de mitals pero él produjo la versión que hicieron los clash y hablando de los clash también produjo el tema que jr marvin canta que los popularizaron los clash que es policías y ladrones por ejemplo digo para tener estamos hablando únicamente la década del 70 es un artista que tuvo vigencia hasta que falleció el pasado 29 de agosto después tenés colaboraciones con otros músicos de diversos géneros como por ejemplo los beastie boys te decía al principio que la figura del iper y tiene un rol este una o él mismo se auto presentaba desde un lugar místico el estudio donde se grabó la mayoría de estas composiciones que te dije se llamaba de black arc estudio que vendría a ser este vendría a ser no mejor la traducción es el arca negra verdad y hay que entender que el iper y muchas veces es conocido como una especie de alquimista por esto de generar si querés hasta sonido de las piedras es decir en esta combinación de mezclar temas que ya tenían su origen cantados pero lo que hacía que esta es un poco la base del dab es una mezcla donde se sacaba la voz y sobre las pistas grabadas de fondo se alternaba con otros sonicos con ecos reverberaciones para crear esta famosa pista 2 que venía entendamos en la época de los simples de los esos venilos más chiquitos que se repartían a modo de promoción que llegaban a las manos de los dj que ponían en la calle el sound system o sea antes de largar un vinilo había como una difusión de estos disquitos para ver si pegaban en la gente eso es lo que llevaba el dj al sound system que eran estos carritos que se instalaban en la calle y ahí sobre la pista 2 lo que se empezó a hacer es el famoso toasting que era esto de improvisar lo que luego deriva en el rap de improvisar arriba de la pista sin voz de la pista daba hasta ahí vamos hermoso hermoso estaría ahora es escuchándote escúchame una cosa te saco un poquito porque son unas preguntas tontas que me gustan hacer a mí hizo guita o sea porque siempre tiene un perfil muy bajo lo que está en esta cultura no sobre ese lugar le habrá ido bien en económicamente con todo con los que laburó con todo el talento que tenía yo creo que digo hay dos cosas de lo que vos preguntas y yo conociéndote creo que un poco le voy a preguntarse si tuvo un buen pasar si si tuvo un buen un buen pasar porque viste ahí está perfecto perfecto es conocida la entrevista hablaba de lujo exacto porque es conocida la entrevista en que a vos mar le preguntan vos sos rico y él dice y qué es la riqueza para vos claro sí sí se pone jesucristo entonces yo te entiendo donde vos vas y yo creo que lee perry este puede tener un buen pasar una persona bastante controvertida porque cuando había tenido hubiera llegado a una cima con este black arc estudio lo prende fuego en jamaica porque influenciado porque él decía que estaba endemoniado el estudio la idea o la relación de que los espíritus a él le hablaban lo acompañó durante toda su vida incluso en suiza cuando termina viviendo si bien muere en jamaica alternaba viajes entre suiza y jamaica constantemente también en suiza que lo contamos acá en este mismo espacio en alguna oportunidad como esas noticias que traíamos del acontecer de la música foránea también se le incendia la casa donde él estuvo porque no hay que olvidar que el hiper una persona de yo por eso traje algunos elementos para evocar su figura una persona con mucha carga de con respecto a talismanes a un medio así como te decía que es algún dato no menor de fusionar el sincretismo entre lo que tenía que ver por ejemplo rastafarismo la devoción por krishna el cristianismo y el mismo encargando como encarnando como una figura mesiánica pero en respecto a lo que me decía yo creo que sí una persona que nunca dejó de vivir de la música arrancó allá por fines de los años 60 en el estudio de coxon dodd que es el que lo apoda de abseter que es el nombre que le va a dar a su banda que lo acompañan que tendría a ser algo así como los molestos la gente que molesta que crea desorden ese era el nombre que coxon dodd donde él arrancó le había puesto a él como apodo por su personalidad es interesante traer a los absetters porque ahí es donde van a estar hasta un family man y carlton barrett que son dos hermanos que luego los va a presentar nada más y nada menos con la figura de bob marley para terminar de armar lo que eran los whalers que venían por un lado que eran bob marley peter tosh y vanny whaler este trío vocal con esta base rítmica o sea la figura de lee perry de alguna manera amalgama a lo que va a ser luego bob marley and the whalers digo para tener una noción por ejemplo para tirar este otra línea de la importancia de esta persona para el rey music y la música a nivel mundial vieron que les dije el que sabe sabe es increíble maxi es espectacular este informe vaya no sé si decirle informe homenaje lo que sea vamos a hacer una cosita vamos a tirar una publicidad una tandita después lo llamamos a germán así nos cuenta cómo va a estar hoy en ecleto después continuamos con esto que te parece impecable ya volvemos ahora vamos a hablar con el señor germán klatenbach hola ger qué tal buenas noches cómo le va don chacha buenas noches bien acá está máximo y también te saluda lo tengo acá el micrófono hola como estás ahí hola maxi querido acá estamos ahí vino a hablar un poquito algo sabe el amigo de lee lee perry así que estamos haciendo un pequeño homenaje que se fue al cielo la semana pasada otra estrella que nos llevó dos mil veinte dos mil veintiuno perdón sí pero ese está ya es como fue y vino veinte veces ya ya lo conoce todo este sí que lee no murió pero no tengo dudas bueno ser contame cómo se viene esta noche me puse muy contento que bueno no nos musicalice esta noche voy a aparecer ahí por ecleto hubiera todo un copetier y te voy a escuchar por favor me encantaría tenerlo acá los dos porque va a sonar en una de los géneros favoritos de los mobiliaski que es el reggae roots este directamente de vinilos va a estar sonando ese sonido tridimensional cautivador que solamente el vinilo te puede ofrecer en cierto sentido así que y bueno y un poco de rock también tus palabras me hicieron poner los pelos de punta así que tengo miedo llevarlo maxi que se empieza a subir arriba de las de las mesas empieza a bailar a lo loco porque es algo que lo supera yo por un momento me emocioné pensé que ibas a decir que tocaba nati dreadlock mira hay muy buena seguridad en el lugar así que cualquier inadaptado o inadaptada es controlada fácilmente gente como ustedes claro claro perfecto que bueno 23 horas ahora está un artista llamado constantino verdad que está constantino todavía no empezó yo estoy acá en la vereda de cleto se está calentando el ambiente está hermoso la verdad este está para sentarse afuera porque no hace mucho frío adentro hay lugar así que están más que a tiempo todavía genial genial her bueno no queremos charlar un poquito con vos dije bueno lo lo voy a molestar hacerle un llamado telefónico antes que arranque así que tenemos un hermosa una hermosa propuesta para esta noche ahí en ecleto en mitre y casanova antes el sé que medio jodido pero el que lo referente para que vayas directamente ahí así que ecleto mitre y casanova está constantino que arranca ahora a las 10 y después está el señor germán klatenbach con los vinilos así que tenemos una noche magnífica el 23 a 2 de la mañana va a estar sonando los vinilos vamos a ver si aguanto despierto lo vas a hacer sé que sí así que en un ratito nos vamos a ver her muchísimas gracias gracias noche alucinante por el apoyo por el llamado y les mando un gran abrazo a los dos abrazo grande germán que genio por dios así pasaba germán klatenbach que se va a estar presentando bien en ecleto con unos vinilos así que tenemos una noche magnífica che más más de que le podemos decir a gente vayan por dios está todo está linda la noche hay una linda propuesta y sabes que vamos a continuar con el a ver si si lo voy a decir yo con el homenaje le estamos haciendo alí perry acá en noche alucinante de la mano del señor máximo milán continuemos maxi que les parece mira ahora vamos a ver cómo amalgamamos todo si me pones por favor el segundo vídeo que va a tener relación incluso con lo que va a hablar germán y voy haciendo algún comentario para que no lo puede ver quizás perfecto fue muy sutil simplemente para comentar que lo que estamos viendo es el estudio el black arc que te comentaba antes y ahí lo vamos a ver a ver al hiper directamente en acción no como él mezclaba bueno y lo justo lo estamos viendo ahí se ve la cinta corriendo cinta literal no esté mientras está registrando vemos una consola recordemos que la consola acá pasa a ser un instrumento más no este aparte de los ya conocidos en este género el ingeniero de sonido productor en este caso el hiper tenía las dos funciones pasa a ser un músico más bueno ahí está ahí se balancea los bajos y la guitarra tiene un comentario muy chiquito así como no se va a copar john laydon como no se van a copar los stones con la magia que tenían estos tipos a la hora de si digo bien producir o de increíble ahí lo estamos viendo en pantalla acá en bordes bahía puntocom por streaming y mira ahí lo ves trabajar al tipo una consola gigante ahí está en acción liperry drama and bass famoso rhythm sección bajo y batería acá está la esencia de todo el bajo y la batería como alguna vez se dijo de trump como el sonido del corazón y la batería y el perro lo sabía voy a apuntar ahí a que son ahí bien profundo y y y y y y y y y que da al reggae el tipo de sonido raro que nunca se puede copiar en el sur. Cuando Scratch está feliz con el ritmo, obtiene Junior Marvin y los heptones para poner los vocales. Ritmo y luego líricas. Eso es como Scratch describe al reggae. Ritmo de la ghetto, líricas de las calles. Acá invita a Junior Marvin con los heptones de fondo. Junior Marvin, composidor de Police and Thieves. Tremendo. Y la canción nos dice Play On Mr. Music. Invita al DJ, al Selecta, a que toque. Y acá nos cierra con la invitación de Germán. Exactamente. Ese es el nombre del DJ. Por eso acá cerramos todo con la comunicación. Play On Mr. Music. The Chalice is Burning. Las cámaras están listas para el show. Noche alucinante. Cuanta magia. Estás pelando, Maxi. La magia está. La acercamos un poquito. Para mí, está acá Scratch Perry. Está con nosotros. Está sentado acá. Es interesante lo que hablamos. Cómo todo está relacionado. La pipa que aparece en algunas imágenes al principio es el cálice. De Chalice es el cálice. Ajá. Una vez más, la relación con los términos que son sacados de la Biblia. Black Ark, el arca negra. Y bueno, un poco Lipper y se asumía como el Mesías que había descubierto a Bob Marley como la figura del profeta. Todo esto para mostrarle un poquito a Lee Perry en acción. Y volviendo con esto de las conexiones que nos gustan tanto a nosotros en este programa. Los primeros discos de los Upsetters, que era la banda que te decía de Lee Perry, van a tener todas referencias cinematográficas. No nos olvidemos que estamos en el apogeo del Spaghetti Western. Entonces vas a tener The Return of the Ango como la película. Vas a tener The Good, The Bad and The Upsetters, por citar algunos. Incluso muchos músicos de la escena del reggae van a tomar nombres sacados de películas de Western. Genial. Bueno, me hace acordar al disco de los Clash también, Maxi. ¿Black Market Clash puede ser o es el otro? Sí, Black Market Clash... No, perdón. Black Market Clash tiene a Don Let's parado enfrente del cordón policial. El que tiene a un tipo tirado que hay una especie de ABCR que hizo es Denles Mazoga, Give Enough Row. Bien. Justamente la soga este elemento para justiciar en el lejano oeste, que es el segundo disco. Y está bueno tu comentario de relacionar los Clash. Y antes yo no quise pisar cuando estaba el documental lo que vos mencionabas. Pero sí, justamente, la eclosión que hace el reggae en Inglaterra no es casual. Y ahí va a venir la segunda generación de músicos del DAB. La primera, decíamos, si Lee Perry era un tridente, que yo no terminé de mencionar que eran Lee Perry, King Tabby, y decía también, citaba a Coxon Dodd. Después se va a sumar a Augustus Pablo, que introduce la melódica, ese instrumento ahí como un teclado por el que se sopla, introduce en el DAB. Pero en Inglaterra vas a tener a la segunda generación, que va a ser, por ejemplo, encabezada por Mad Professor, ya Cacán, por ejemplo, por citar algunos. Mad Professor, que lo va a acompañar a Lee Perry en su primera visita a la Argentina, ahí por el hangar, donde tuvimos la suerte de ir a verlo. ¿Cuándo se arranca el Mad Professor? Y Mad Professor estamos hablando de los 80. En Bristol, un poco va a ser la intersección entre los 70, decíamos, de la mano del punk, que hay que recordar, bueno, esto ya es comentado, la buena relación que tiene la gente de que, digamos, frecuenta los lugares donde se escuchaba punk en ese momento. Con los clubes donde estaba Don Let's, que decíamos, tapa del disco de los Clash, Black Market, que ese famoso DJ, documentarista también, vos citaste antes el documental de Iggy Pop, él hizo uno muy conocido que se llamaba Punk Attitude, con imágenes que él mismo había registrado de esta época. Era muy común, por ejemplo, estar en ese documental, ir a la casa de Don Let's, al final de un recital, donde estaban los Clash, los Pistols, y escuchar un poco de Reggy. Bueno, en ese ambiente, ese es también lo que va a ver Bob Marley en su famoso exilio de Jamaica, cuando él está ahí, por eso es el disco Exodus, porque él está un poco exiliado de allá, ese disco se graba en esa época, y la gira se llama Babylon by Buzz, Babilonia en colectivo. En ese periodo es donde Marley palpa todo esto y saca el famoso punk y reggae party. Lo que quería mencionar era que el otro, uno es Mad Professor y el otro es Mickey Dredd, Mickey Dredd invitado por los Clash en Band Rover en el disco sandinista. Otro músico relacionado, como este cruce entre Jamaica e Inglaterra constantemente, no hay que olvidarse que Jamaica fue colonia británica hasta finales de la década del 50, ¿no? Entonces, bueno, este entrelazado tan dreadlock, si se quiere, dreadlock trenza de espanto que se va dando entre Jamaica e Inglaterra, nos trae, bueno, por ejemplo, como vos dijiste antes, no solamente que John Lydon, conocido como Rotten, era un cultor de la música, sino que cuando Richard Branson, el gerente de Virgin, el que viajó hace poco al espacio. Sí. Bueno, viaja a Jamaica, lo invita a él y a Don Letts para ir a descubrir talentos. Entonces va Don Letts y están con Lydon, están escuchando a las principales figuras del reggae que todavía no explotaron. De hecho, están sentados arriba de un cajón de manzana, literal, improvisando, y está Lydon diciendo, bueno, este va, este no. O sea, Lydon, contado por él en su biografía, la furia, esa energía, contaba que él estaba maravillado con el viaje, no estaba para decidir, obviamente no era un cazatalentos. Entonces, sí, el sincretismo que va a tener entre religión, punk, obviamente los Rolling Stones, con su relación con Peter Tosh. También, Keith Richards estuvo invitado en algún disco de Lee Perry. Bueno, van haciendo de todo esto un movimiento que, como las olas del mar, van trayendo y van llevando constantemente y con esa cadencia tan particular que nos trae el reggae music. Escúchame, Lee Perry, ¿era totalmente de Jamaica el chabón? ¿Era inglés? No, totalmente jamaiquino. Nacido y criado. Tuvo su paso por Gran Bretaña, sí, pero él es nacido y criado. De hecho, como te decía, yo traje acá para abrir el segmento un documental que se llama La vida y música de Lee Perry. Después hay otro que el compañero de Vice Records, que vale la pena mencionarlo porque nos ha suministrado documentales durante todo el año pasado. Sí. En su página de Vice lo pueden encontrar, que se llama Visiones desde el Paraíso, que ya está traducido. Muy bien, Maxi. Ahí me pasaste, sí, creo que fuiste vos, me pasaste... Quiero tener una ferretería en Andalucía que es la que aparece Joe Straver. En su paso por allá, cuando él estuvo... Qué locura, que dice que no le entendía a nadie lo que hablaba. Nunca aprendió a hablar español, Joe. Y bueno, para ir un poco, si querés, cerrando este momento dedicado... Me gustaría hacer un par de preguntas antes. Sí, sí, por favor. No quiero pasar listo con el tiempo. No, por favor. La primera es, por ejemplo, hablemos un poquito a lo polino de la intimidad de Lee Perry. Por ejemplo, sus hijos habrán sido el negocio del viejo, imagino. ¿Salió algún otro grosso? Mirá, no me quiero hacer el canchero diciendo que el lugar de Polino no me sienta, no por hacerme el snob, sino porque realmente de la vida privada él sabe muy poco. Sí le aventuraría a decir que no tiene hijos y tuvo una compañera que lo acompañó porque un poco era la figura que lo estaba acompañando él en el último tiempo, pero no tengo más conocimiento. Aparte, bastante hermético toda su vida privada. A ver, dentro de lo que él no contaba. Por eso duró tanto. Porque todo lo demás, lo que era musical, bueno, muy extrovertido, como lo veías en las escenas al principio y después en escenas siempre con una gorra muy particular, hecha con un montón de elementos que él le ponía arriba, le incrustaba desde piedras, santos, hologramas, hologramas, bueno, todo eso sí, hacia afuera toda esa propuesta visual. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vivo? Sí, en el 2000, mirá, no estoy seguro si fue en el 11, 12, 2013, por ahí, que fue creo, no, 2011, que fue su primer visita que tocó en el hangar cerca del barrio de Vélez. Perdón, la cancha de Vélez, el Iñerces el sector, ahí se presentó por primera vez y casualmente venía con Matt Professor, que lo acompañaba, pero bueno, la figura de Matt Professor quedó completamente opacada. Bien, eso te quería consultar, al verlo, sacando, es medio difícil a veces cuando sos tan seguidor, sacamos la palabra fanático, seguidor de alguien y tenés unas ganas de verlo, realmente te llenó todas tus expectativas. Lo que pasa es que Lee Perry, que como decíamos antes, también era cantante, en esta presentación se dedicó a cantar los temas que más o menos venimos escuchando, los cantaba él y Matt Professor lo acompañaba con unos tecladas, le tiraba sonidos de fondo y aparte había una banda de músicos que habían reclutado acá para acompañarlo. Eso fue, y después tuvo otra visita en el 2018 cuando se hizo una especie de festival de reggae en la zona de La Boca, que tocó Michael Rose, que tocó Sly Dumbay y Robbie Shakespeare, que lo vinieron a acompañar, que era otra base rítmica muy conocida, de bajo y batería. Bueno, y él se presentó en grupo, no estuvo en este festival gratuito, sino que tocaba dos o tres días después. Esa es la otra visita. Después tuvo colaboraciones con la banda de acá de reggae, de Dab, perdón, Nairobi, y lo último que hizo en relación con Argentina fue una participación en el disco que produjo Hernán Camel Cifroni, que es de una grande leyenda del reggae, Vivas, porque son todos temas que hicieron para este, se llama The Final Battle, la batalla final, donde él reclutó a los mejores seccionistas, instrumentales de Jamaica, y a los cantantes más notables, y en esa visita, la última del 2018, lo capturó, lo llevaron a un estudio de Lanús, y ahí grabó un tema que se llama La Luna, planta en un árbol, que está en este disco. Esto fue lo último que hizo en relación a Argentina. Maxi, ahí veo que trajiste, lo podés mostrar ahí, que trajiste esa caja deluxe tremenda, toda gastada, que es lo que más me copa. Lo que estamos escuchando, de hecho de fondo, hoy está todo en las redes, es el primer disco, esto justamente es Archaeology, un juego de palabras, sería como arqueología, entre el estudio de él, entre el estudio de él y la palabra arqueología, y bueno, estamos escuchando todo el primer disco, que tiene a Max Romeo, a The Upsetters, a The Hepstones, y después bueno, en estos discos se están... Son tres discos ahí. Son tres CDs, tal cual. Capaz que hoy ya está la edición en vinilo, andás a ver. Bueno, todo esto fue grabado en cinta, o sea que si el día de mañana sacan un vinilo, no nos sorprende, porque los registros fueron analógicos. Así que bueno, a modo de, para dejar esto con ganas, seguir escuchando y no cansar, vamos a... no cansar con mi palabra, porque reggae es belleza, no monotonía. ¿Querés tirar un tema? Vamos a tirar un tema, dale, dale. Les voy a presentar a una bellísima canción de Max Romeo, que se llama Chase the Devil, quizás algunos la conozcan, porque fue popularizada en algunos, en los años 90, por la banda Prodigy, y acá la vamos a escuchar, se llama Cazar al demonio. En esta época, donde hay tanta turbulencia alrededor, el mensaje de un poco, de Max Romeo y Lee Perry, era ahuyentar a los demonios, traigamos las buenas vibraciones. Me encanta. Y más Noche Alucinante. Max Romeo, Chase the Devil. ¡Gracias Maxi! ¡Gracias Maxi!